Buenos días chicos de tercero, bienvenidos a su clase de tecnología y como recordarán la clase del martes, estuvimos viendo algunas innovaciones, algunos procesos de innovación y vamos a recordar un poquito para ver lo que vimos, déjenme compartir lo que les había encargado de actividad, pues estuvimos viendo acerca de las innovaciones técnicas y dónde tienen su origen, porque nacen de nuevos procesos, por la necesidad de nuevos procesos, porque ya los inventos que ya están siendo obsoletos, como les dije el teléfono, pues hay unos teléfonos que ya quedan obsoletos, ya ni los queremos usar, queremos otro nuevo y así, la necesidad de cambio de técnicas en la innovatividad, la escasez de energía, bien y quedamos aquí que de actividad, ¿qué se requiere para que la energía solar sea más utilizada en la sociedad? Hablamos de la energía, ¿qué necesidades puede satisfacer el uso de energía solar? Pues que sea renovable, que no sea renovable, que no contamine, pues lo que están haciendo ahorita las energías fósiles, ¿verdad? Bien, también vimos una invención, es que tenían que identificar una invención, un invento, y en qué año y con qué intención fue creado, cómo ha cambiado a través de los años, describe realmente las mejoras que ha obtenido en comparación con el invento original, con qué elementos ya no cuenta y con qué novedades presenta ahora, y qué mejoras en el futuro cercano que tendrá. Bien chicos, en esta, este, hoy en este día vamos a ver, este, pues, por qué es muy necesaria, este, pues, algunas innovaciones, conocer algunas innovaciones en cuanto a la energía eléctrica, como parte de nuestro ámbito tecnológico, ¿sí? Entonces, este, es muy importante que ustedes sepan que, este, pues, los recursos, este, naturales como los, este, las energías fósiles, pues, se están agotando y son, este, pues, recursos no renovables, como el petróleo, como, este, el gas. Entonces, este, son, este, recursos que se están, y a la vez, este, están acabando y a la vez se están contaminando, está provocando el cambio climático, están provocando, este, pues, este, muchos factores de la naturaleza que antes no veíamos, ¿sí? Los, los días calurosos se hacen fríos, los, los días, este, fríos se hacen, este, de lluviosos, cae lluvia eléctrica, muchos factores que influyen en estos, este, cambios climáticos por la causa de los excesos de gastos de recursos naturales y estos recursos, este, fósiles. Bien, chicos, vamos a ver qué es lo que, ayúdenme a leer poquito. Dice, vamos a leer, dice, la energía limpia es un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier contaminación, quiere decir que no contamina, ¿verdad? O la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los residuos peligrosos para nuestro planeta. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos, ¿sí? Por eso les llaman limpias, porque no generan residuos. La energía limpia es, entonces, una energía en pleno desarrollo en vista de nuestra preocupación actual por la preservación del medio ambiente y por la crisis de energías agotables como el gas o el petróleo. Hay que diferenciar la energía limpia de las fuentes de energías renovables. La recuperación de esta energía no implica forzamente la eliminación de los residuos. La energía limpia utiliza fuentes naturales tales como el viento, el agua, la fuente de energía limpia. Más comúnmente utilizadas son las energías geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la energía solar, frecuentemente utilizada para calentadores solares de agua. ¿Sí, chicos? Bien, este... Estas nuevas, no son nuevas, ya están existiendo, pero se le están aditando nuevos mecanismos, nuevas innovaciones para que tengan un mejor funcionamiento. ¿Sí? Entonces, para comprender un poquito más este tema, les voy a compartir un pequeño video para que tengan un poquito más de conocimiento acerca de estas energías limpias. Permítanme. La energía eléctrica es un recurso que no puede faltar. Cada país tiene un ente que administra el suministro eléctrico según nuestras necesidades de consumo. Trabajan sin descanso y se encargan de solicitar a las empresas generadoras de electricidad que pongan a funcionar las plantas necesarias para generar electricidad de calidad para todos. A todas estas fuentes de producción de energía se les llama matriz energética. Pero, ¿cuánta energía necesitamos a diario y cuánta energía necesitaremos mañana? Para ello existen sistemas de predicción de uso de energía. Sumar el consumo de todos los hogares, negocios e industrias permite estimar cuánto se va a consumir el día de mañana. A esto se le llama la demanda agregada. Aunque en estos cálculos existe un margen de variación. Por ejemplo, en caso de que se necesite más producción de energía de lo que se calculó, los sistemas mantienen activas plantas de generación eléctrica de reserva. Pero, mantener estas plantas encendidas significa un muy alto consumo de combustibles fósiles que implican altos costos económicos y medioambientales. Hoy, los países centroamericanos están comprometidos a luchar contra el cambio climático y trabajan en proyectos de generación de energías renovables que ayudan a cumplir la demanda con energías limpias. Estas fuentes reducen la necesidad de importar combustibles de otras regiones. Sin embargo, la introducción de energías renovables variables requiere disponer de un mayor número de plantas de reserva, ya que las energías renovables variables no siempre están disponibles. Al incorporar estas nuevas fuentes a la matriz energética, los sistemas de administración también deben actualizarse para estimar la disponibilidad de los recursos de manera más eficiente, pues ya no solo varía la demanda, sino también el suministro de energía. Por ello, se necesitan datos, metodologías y sistemas de información más exactos y modernos para poder incorporar el uso de estas nuevas fuentes de energía. El Banco Mundial trabaja con Centroamérica para incorporar nuevos modelos estadísticos más confiables que incorporan elementos de previsión meteorológica, tecnologías de información y controles más avanzados. Así lograremos proveer energía eléctrica de calidad, con menor riesgo de apagones, menores costos de reservas y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que estos nuevos sistemas de predicción de consumo ahorrarán hasta un 50% de los costos asociados a reservas en comparación a si se utiliza el método tradicional de cálculo. Ahorros que benefician a los consumidores y brindan un servicio eléctrico más confiable y seguro a la población en armonía con la naturaleza. De esta manera, aunque la demanda crezca, siempre podremos empezar un nuevo día con energía, más limpia y aprovechando los recursos del país. Bien chicos, ¿qué les pareció este video? Bien, para terminar, déjenme compartir qué es lo que vamos a hacer. Bien, este, hablando con la importancia de la innovación. Bien, me van a investigar. A continuación se enfrentan a algunos sistemas que aprovechan energías limpias o alternas. La eólica es una energía limpia. La solar, la nuclear y biocombustibles. ¿Sí? Investigan. Bien, pero lo que van a investigar es qué nuevas innovaciones han experimentado estos sistemas. La eólica ya sabemos que aprovecha el aire, pero quiero qué le han agregado, qué le han innovado para que pueda generar más eficientemente energía con el aire. La solar, acuérdense que vimos un video aprovechando la energía solar con fotoceldas que le han innovado a este sistema de energía limpia para que sea mejor eficiente, tenga mejor funcionamiento. Y la nuclear y la biocombustible. Nada más estas cuatro, ¿sí? Nada más estas cuatro son las que se van a quedar de tarea. Pero recuerden que se trata de investigar qué es lo que le han innovado para que sea más eficiente este método de energías limpias. ¿Sale, chicos? Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la tarde.